Luego de tener unos meses complicados, Alejandra y Zahid Palao decidieron dejar el Perú para pasar año nuevo con la madre de los Palao. Como todos los años, Zahid y Alejandra agarraron sus maletas para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Ambos se han mostrado cariñosos durante los primeros días del viaje y además no se separan. Así que vamos a tomar los entrenamientos y antes de entrenar vamos a tomar nuestro calmador de grasa. Nuestro fire burn para energía, tiene carnitina, taurina, cafeína. Recordemos que Zahid Palao estuvo cuidando todo el tiempo a su novia tras la operación que tuvo en el pie. La parejita aún no está confirmada para la próxima temporada de su exguerra, sin embargo, la empresaria tendrá que descansar por unos meses hasta su recuperación completa. Bueno, no hemos tomado desayuno, son casi las 2 de la tarde aquí, mi amor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a almorzar? Vamos a almorzar. Estamos en un debate, yo quiero ensalada y pechuga de pollo y él quiere shake and shake, ¿cómo se llama? Hamburguesita. Hamburguesa con papa frita. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Suscríbete!